Matías Miranda and Friends, a beneficio de Casa Cuna. Jueves 11 de noviembre, 21 a 30 horas, Teatro Municipal. Artistas invitados, Sergio Torres, Juan Baena, César Andino, Muñe Butumbaba, Hugo Tredici, Morena Sson, Milagros de Pro, Coro Uda. Espectáculo declarado de interés municipal. Compromiso y diversión en una sola noche. Oh, the times to hesitate it through. Matías Miranda and Friends. Regrésame todo aquello que perdí. Anticipadas en Boletería del Teatro. Auspicia el Ministerio de Innovación y Cultura de la Ciudad de Santa Fe. Teatro. Agrega teatro. A político aburracia.